¡Buenos días! Bueno, aquí son las 10 de la mañana. Yo les cuento que hoy tenemos varias cosas el día de hoy para este vlog y también tengo cositas que contarles. Por ejemplo, que hoy amanecí con la llorada más grande del ciclo. Una llorada me pegué hoy esta mañana. No se alcanza a imaginar. Tenía días y meses que no estaba así de sensible como hoy. Vi el calendario, vi un grano que me salió aquí y dije, obviamente voy a entrar a mis días. Así que me suele pasar de vez en cuando. No sé si ustedes también, mujeres, que estén por ahí viéndome, me cuentan si les pasa lo mismo. Pero bueno, ya lo lloré, ya lo sentí, ya me tomé un capuchino gigante. Le puse mucha miel, le puse arequipe, después me comí otra granulita de azúcar. O sea, tengo todos los síntomas de que ya voy a entrar a mis días. Y la verdad, me dio duro. Hoy me dio duro, en realidad. Pero bueno, ya pasó. Ya lo sentí, ya me maquillé. Maquillarme me hace sentir mucho mejor. Ya les hice este maquillaje para TikTok. Y hoy quiero hacer una receta. Todavía no sé qué voy a hacer, pero mis hijas quieren que les cocine cositas para cuando lleguen del colegio. También quiero arreglar una mesita que está en mi cuarto, que la tengo fea, no sé, no la tengo linda, la tengo descuidada. Y es una mesita que siempre estoy viendo. Y me gusta que las cosas que estoy viendo se vean lindas, que tengan un buen arreglo de flores, que tengan un libro, algo. Y esa mesa, no sé, la he cogido como para ir poniendo cosas que van quedando y no se ve chévere. Entonces, y a veces también hago mucho contenido ahí. Les hablo desde ahí porque está al frente de la ventana. Ahora la van a ver. Espero alcanzar a hacerlo. Si no lo hago hoy, lo hago mañana. Pero sí les voy a mostrar cómo adorno esa parte de mi casa. Y hoy pues la receta. Hoy es viernes. Aquí vamos a comenzar el nuevo vlog. No sé qué tenemos para el fin de semana. Les iré mostrando. No sé qué hay para el día de hoy. Esta es la mesita de las que les hablo. En verdad no está tan grave, pero sería súper chévere que estuviera linda. O sea, que no estuviera así. Y yo les hablo. Siento aquí en el piso. La luz se ve divina y puedo echarles cuentos. Ejemplo, ya iba a ir a cocinar a la cocina y me acordé como me tengo que llevar esto a la cocina. Esto fue lo que pedí por Amazon. Cositas para cocinar y para... Sí, básicamente para la cocina. Por ejemplo, este trapito que vienen de a 12. Estos que son como para la canela y eso, para el capuchino. Esto lo compré para las avenas trasnochadas de mis hijas. En realidad lo compré para eso. Y un libro. El título me pareció guau. The courage to be disliked. Así que apenas lo empieza a leer, les cuento qué tal. Pero lo he escuchado súper buenos reviews de él, la verdad. Imagínense que yo hice unas pastas por TikTok que en verdad yo creo que se me volvieron virales porque mucha gente las empezó a hacer y les encantó y me han mandado muchísimas personas la receta como que la hice y me encantó. Y hoy le voy a hacer eso de almuerzo a mis hijas. Las pastas de espinaca. Les voy a mostrar cómo lo hago y también voy a hacer obviamente un pudín de chocolate para los días. Yo siempre que cocino no sé por qué me gusta comerme algo. En este caso hoy fue una manzana y la verdad para mí este momento es súper especial. Yo amo, amo cocinar y estas pastas son súper especiales también porque por estas pastas fue que comencé a cocinar por mis redes sociales como les dije hace poco las hice y fueron un hit y hay muchas personas que las han cocinado y me han taggeado y bueno las pastas en realidad han sido lo máximo. Entonces miren lo fácil que es hacerla. Es simplemente cortar la cebolla, el ajo, sofreírlo, poner a hervir la espinaca un poquito. Esta vez puse pollo porque es para el almuerzo. Metí toda la licuadora con un poquito de crema de leche y ya después revolví todo y quedaron wow. La verdad la pasta quedó wow. Después de cocinar me quedé un rato en la cama. Yo no sé, yo les voy a decir algo. Hoy, o sea, de verdad a mí no me gusta llegar aquí a quejarme, pero este es mi espacio para hablar con ustedes. Hoy me siento mal, no sé, tengo dolor de cabeza, sé que o me voy a enfermar o estoy en mis días, o sea, no sé qué tengo. Se los juro, tengo mucho dolor de cabeza, pero yo les prometí a mis hijas el pudín de chocolate y también lo quiero hacer para dejarlo el fin de semana. Así que se los voy a hacer. Me cambié, me volví a bañar porque olía a cocina y ahora sí le voy a hacer el pudín. No sé si hoy alcance de en verdad arreglarles la mesita, si no pues la arreglo mañana que ya es sábado y voy a tener el día un poquito más con calma. Hoy estuve haciendo también después de cocinar, almorcé e hice unas cosas de la oficina. No he tenido en verdad casi tiempo para dedicarla a mi oficina porque he estado editando y creando muchísimo contenido para ustedes, pero en verdad me tiene súper emocionada hacer este contenido y estoy súper feliz y súper enganchada haciéndolo. Entonces no he tenido mucho tiempo para mi marca y eso a la vez me estresa porque la tengo un poco abandonada, pero tengo que encontrar el balance. Estaba pensando ahorita que me estaba cambiando de cómo hacer para poder hacer toda la vez y hacerlo bien. Entonces, no sé, llegaré al punto. Todo es un balance, pero yo no he podido tener el balance, así que bueno. Hoy mi hija mayor me pidió tostadas de aguacate, así que hoy le quise dar como un twist porque es sábado y quería que supiera, no sé, cómo al restaurante. Entonces mezclé aguacate, queso ricota, un poquito de yogurt, aceite de oliva, sal y lo revolví todo súper bien. Esto es lo que voy a poner por encima de la tostada. Aquí mi hija le quiso poner un poquito de pimienta. Aquí ya estoy tostando los panes, la verdad estoy amando esta tostadora, me encanta. Y lo quise acompañar con unos huevitos duros para las tres, va a ser el mismo desayuno. Aquí ya estoy emplatando. En verdad esto sabía delhi, mis hijas se lo comieron todo, todo, todo. Y también me parece que es un desayuno sano, rápido y súper nutritivo. Y la verdad a los niños les encanta. Aquí ya serví y ahora sí a comer. Yo no puedo desayunar y no tomarme mi capuchino, así que ya estoy experta haciéndolo. Hoy era día de secarme el pelo, así que eso fue lo que hice. Y la verdad lo que más amo para que el blower me dure es este producto de Wow. Ya se lo voy a mostrar. Miren, es lo máximo. Se llama Dreamcoat y en realidad literal te hace como una capa en el pelo y no deja que la humedad te lo dañe ni nada. Y bueno, aquí les dejo mi maquillaje de en realidad casi todos los días. Es mi maquillaje preferido, lo amo. Y Coco Tour que también, o sea, en realidad Coco Tour hace una diferencia. Hoy me lo puse en los ojos y en los labios. Y ustedes saben que Coco Tour dura todo el día, entonces no tengo que estar preocupada que se me regó, etcétera. Entonces, bueno, así quedó. Y aquí se los dejo para que lo sigan viendo. Hola, hola, buenos días. Bueno, como pudieron ver, ya se ayunamos, ya me bañé. Ahora me voy a secar el pelo. Que les quiero decir que se me ha puesto súper marrón. Tengo una indecisión con mi pelo. Porque imagínense que ahora me lo voy a secar. Cada vez se me va quitando más, pero se me puso naranja después de varios días. No sé por qué. No sé si es porque primera vez que me pongo base, ¿se acuerdan que les conté? En todo el pelo, entonces no sé. Déjenme ver ahora que me lo seque. Les mostraré si sigue naranja o si se me sigue quitando. Porque en cada lavada se me va quitando más. Y no sé si volverme a poner súper mona. En serio, a veces siento que me hace mucha falta. Y después me echo para atrás porque se me va a dañar el pelo y me quiero poner el pelo otra vez todo marrón para no estar con el tema del naranja, de la oxidación, no sé qué, por el tinte. Entonces, bueno, les contaré qué decisión tomar. Todavía no voy a tomar ninguna. Porque no le quiero hacer daño a mi pelo. La agenda de hoy. Hoy es domingo. Voy a salir a hacer un contenido. Mi hija de 7 años me va a ayudar. Porque les voy a decir una cosa. En Cartagena, en realidad, hace falta el tema de la fotografía. Les juro que siempre me toca traer a alguien de Bogotá para poder trabajar y crear contenido. Pero aquí ha sido un poco difícil encontrar la persona. Yo básicamente mi contenido lo hago casi todo yo sola. Porque me encanta, me gusta. Pero hay veces que sí necesito un poquito de ayuda. Por alguna razón, mi hija tiene un ojo. Y es buenísima. Tiene 7 años, pero no se imaginan el talento que tiene. Y a ella le gusta hacerlo. Hoy cuando le dije fue como que sí, enseguida vamos. Entonces, me va a ayudar a hacer un contenido. Es un contenido que tengo que entregar para pasado mañana. Y quiero hacerlo hoy por si acaso me toca volver a hacerlo. Tener un día de Gabela. Porque no me gusta como que entregarlo y después que me vayan a decir que no. En verdad casi nunca pasa, pero puede pasar. Y que me toque volver a hacer el contenido por alguna razón. Y no tenga el tiempo. Entonces, lo voy a hacer hoy domingo. Yo casi nunca saco días para hacer contenido en fin de semana. Sino como el orgánico que yo hago siempre a diario. Pero hoy en realidad sí me toca. Le dije a mi esposo que fuéramos a almorzar por el centro. Y ya tengo un spot como visto. Y creo que ahí es donde lo voy a hacer. Y nada, eso vamos a hacer hoy. Me voy a secar el pelo. Les muestro como me queda. Y les seguiré contando que más vamos a hacer. Yo en realidad creo que nada más vamos a hacer esas dos cosas. El contenido, almorzar. Me imagino que nos quedaremos por ahí en el centro. Pero bueno, igual les voy mostrando. Así me quedó el blower. Y definitivamente sí se me quitó el naranja. Yes. Cosa que sí sirvió mi teoría de que entre más me lo lavara, más se me iba a quitarlo. Listo, ahora sí ya me voy a cambiar. Muchas veces me preguntan que cómo hago para que el pelo me quede así. Lo que hago en realidad es. Con el cepillo me doy la forma. Muy pocas veces me paso como una pinza o cosas así. Porque en realidad la pinza sí es bien caliente. Eso sí que quema el pelo. Entonces trato de que donde esté la capa le doy la forma y lo dejo ahí un ratito. Tip para ondas grandes. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, voy saliendo para la oficina. Hoy tengo varias cositas que hacer en la oficina. En realidad me iba a quedar grabando en la casa porque quiero hacer contenido para mi marca. Como les dije, la tengo un poco abandonada. Y hoy quería sacar un contenido para la marca. Aparte que llegan unos nuevos productos en muy poco tiempo. Y quiero hacerle unos videos divinos. Es algo que está conectado con las cosas que estoy haciendo ahora mismo. Entonces, nada. Llamé a la oficina esta mañana y les dije. ¿Será que en realidad tengo que ir? ¿O va a ser mejor que les mande contenido? Es como que, Niki, así saben, una horita. Terminamos de hacer las cosas que hay que hacer. Y ya después estoy free para mi contenido. Ayer terminé de grabar también lo que tenía que grabar. En realidad siento que estos días he grabado demasiado. Pero bueno, a mí me encanta. Y nada, les voy a mostrar. Ay, tengo un carro atrás. Wait. Él podía salir. Él podía salir sin que yo me tuviera que mover. Miren qué divino. Lip combo. Cocoturro, obviamente. Y Glassy. Bueno, de pronto se va a mover un poquito la cámara porque estoy manejando. Me voy a parquear para hablar. Ahora sí, me parqueé. Les voy a mostrar el día. Está divino. Ustedes no saben la afortunada que yo me siento de vivir en el mar. Al lado del mar. Con este zoom también les puedo mostrar el maquillaje que me hice hoy. Oigan, hoy me maquillé literal en tres minutos. Increíble. En realidad, sí. Lo que uno quiere, en realidad se puede maquillar muy fácil cuando ya tiene la práctica. Se lo juro. Hoy sí les voy a mostrar un poquito de lo que hacemos en mi oficina. Que en realidad no es mucho. Es reuniones. Pero les voy a mostrar un poquito de mi oficina. Reuniones. Tomar café. Planear lanzamientos. Hablar de los proveedores. En realidad son varias cosas. Pero no hay mucho que puedan ver. Pero sí les voy a mostrar un poquito de mi oficina. Para que vean dónde estoy cuando voy a la oficina. Aquí ya llegué a la oficina. Y estamos en la parte creativa. Que para mí es mi preferida. De las nuevas cosmetiqueras. De los colores, etc. Aquí les muestro un poquito de la exhibición de productos que tenemos en nuestro showroom. Y aquí les puedo mostrar el outfit completo de hoy. En realidad fue muy casual. Hoy almorcé en mi oficina. Yo en realidad almuerzo bastante en mi oficina. Porque me rinde mucho más el día así. Aquí esto era en algunos de los pedidos que siguieron el día de hoy. Y nada. Esto fue todo por hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.